La noche de este miércoles, Susana Alvarado, de 19 años y sus cuatro pequeños, de 12 días, 2, 3 y 4 años, escaparon de la muerte al ser rescatados de las llamas de su vivienda por vecinos. La casa de 84 metros cuadrados resultó totalmente quemada en tan solo minutos, pues los materiales con los que estaba construida y el difícil acceso, complicaron la atención de la emergencia. Al llegar al sitio se ve que no se puede ingresar, no hay ingreso para la mujer. Y por consiguiente, para los bomberos, ya que informan que aproximadamente la instancia donde quedó la unidad es a un kilómetro del lugar del incidente, no hay acceso para la misma. La mujer y sus hijos fueron trasladados en primera instancia al Hospital de Limón, donde uno de los menores aún permanece internado, mientras que los otros tres fueron llevados a la unidad de quemados del Hospital Nacional de Niños, vía aérea, en el avión Caribú del Ministerio de Seguridad Pública. Tuvimos que dar esa asistencia con el Caribú, ya que eran cuatro pacientes los que teníamos que trasladar. De allá para acá puedo decir que venían como unas 12 vidas a bordo de la aeronave, entre las 12 vidas cuatro eran pacientes, tres niños, un adulto, dos venían en código rojo y creo que dos en código amarillo. Resultaron quemados tres menores, uno de 12 días de nacido, uno de tres años, uno de cuatro años. Los dos más pequeñitos venían lamentablemente en estado muy crítico, debido a que inhalaron gases calientes y tuvieron quemaduras, sumándole su corta edad. Y la mamá del bebé más otro bebé de cuatro años venían con quemaduras, sin embargo no venían tan graves como los otros dos. Hasta el momento la condición de los menores es estable, así lo confirmaron en el Hospital Nacional de Niños. Dos de ellos tienen quemaduras en cara, las quemaduras en cara son de un manejo más difícil. Hay que valorar la profundidad, parecieran por la descripción inicial, que la mayoría son superficiales y que tienen algunas pequeñas áreas de una quemadura más profunda. Una candela encendida sería la causa del siniestro que por segunda vez deja a la joven madre sin vivienda, pues según el reporte de bomberos en abril de este año, un incendio quemó totalmente la estructura que estaba ubicada en el mismo lugar. Gracias. Gracias. Gracias.